Estamos contentos que la mole se haya sumado a nuestro proyecto. Hemos trabajado muy duro, pero hoy tenemos beneficios increíbles para nuestros clientes. Y para 10.000 nuevas Cadicar. ¿10.000 tarjetas Cadicar o molaga la calle? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se las vamos a dar a cualquiera? Yo creo que esta tarjeta no la puede tener cualquier persona. Eso. Porque si queremos seguir sumando gente valiosa... Gente honesta. Tenemos que ser firmes. Para eso voy a estar yo. Tenemos que evitar que un mala onda, un garca, un maleducado, un trasposo, falso... Quiera sacar una Cadicar repleta de beneficios que no se merece. Hay 10.000 nuevas Cadicar cargadas de beneficios. Vení a buscar la tuya y empezá a disfrutar.